El Señor te dio un espíritu de fe y conquista. Eres diferente. No debes dejarte influenciar por los que dudan, se quejan o se rebelan. La actitud diferente será lo que desate poder y favor de Dios sobre ti. Números capítulo 14 versículo 24 dice Sin embargo mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí, por lo tanto yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. Dios estaba indignado con el pueblo que había visto muchas señales milagrosas, pero ahora no creían que podían conquistar la tierra prometida. Entonces sentenció que ninguno de ellos ni siquiera vería la tierra prometida por causa de su rebelión e incredulidad. Sin embargo, no mencionó lo mismo en cuanto a Caleb, de quien dijo que sí lo llevaría a la tierra con sus descendientes. Caleb manifestó una actitud diferente, un espíritu de fe y adoración cuando el resto quería retroceder y dejar de creer. A veces puede que haya cosas que retrasan los sueños que tenemos y creemos que no podremos alcanzar lo que pedimos. Pero Caleb, a los 85 años, mantuvo su sueño. Se preparó para estar en forma y lo logró. Si te mantienes creyendo, aunque el resto se queja y se ría de ti, entonces la bendición se cumplirá. Porque nuestra actitud de fe hace que su favor nos alcance. No abandones con facilidad. Desarrolla el espíritu de Caleb. Sé un conquistador en todo tiempo. Oremos así. Padre, hoy desarrollo el espíritu de fe y obediencia de Caleb. Me deshago de toda actitud negativa y descreída. Renuncio a la rebelión e incredulidad. Soy conquistador de bendiciones como Caleb. Lo creo y declaro en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. Te saludamos desde avanzapormás.com Te saludamos desde avanzapormás.com Te saludamos desde avanzapormás.com Te saludamos desde avanzapormás.com Gracias por ver el video